Vamos a conectar con el presidente de la Federación Dominicana de Yudo, Gilberto García, a propósito de la información que trascendiera el día de hoy jueves, a propósito de las documentaciones falsas y este grupo que está detenido actualmente luego de presentar este tipo de documentación en el consulado americano. Tenemos a Gilberto García vía Zoom, quien se encuentra en la asamblea extraordinaria que realiza el Comité Olímpico Dominicano, donde estará dando a conocer informaciones importantes a propósito de los Juegos Panamericanos y también de las situaciones que presentan las cinco federaciones deportivas nacionales que adversan al Comité Olímpico. Gilberto, muchísimas gracias por tu tiempo, hermano. Muy buenos días. Te agradezco bastante y a la audiencia de este gran programa agradecer, darle esta información tan importante y por eso saque este momento dentro de la asamblea que ya relativamente está iniciado, por la importancia de esto que está sucediendo con una falsificación con el consulado americano para ingresar a territorio americano. Cosa esta que nuestra federación de inmediato anoche, después de que el consulado con su investigación y el caso pasó al Ministerio Público, entonces hicimos la rueda, la nota de prensa para informar al público sobre la situación real y el compromiso que ha asumido nuestra federación frente a él. ¿Cuál ha sido el compromiso? Estar de frente con el consulado, dar las informaciones concernientes donde se ha demostrado una falsificación, no solamente de la Federación Dominicana de Judo aquí, en la firma del presidente y el secretario general, sino con también el presidente de Puerto Rico. Hicieron el mismo montaje de sellos, montaje de hojas y firmas. Entonces, esto realmente apena a nuestro deporte, pero apena también lo que es esa juventud que hoy se mata la vida de ellos y de su familia para toda la vida. ¿Usted ya como representante de la Federación Dominicana de Judo, me imagino que estaría abierto a colaborar con la investigación con el consulado americano? Totalmente, no, lo estamos haciendo desde hace dos días. Estamos en contacto directo, estamos respondiendo a las exigencias que ellos dicen y igual lo está haciendo la Federación de Puerto Rico de Judo. Y realmente todo ha ido caminando en el orden. Y lo importante de esto es que las federaciones, con este caso, dejen fortalecer y tener un mejor control con el consulado, principalmente americano, Luis Achengen, para evitar este tipo de acción, que lo que busca es dañar la imagen de nuestra institución y dañar, diría yo, el camino del éxito de cualquiera de estos países. Gilberto, la situación a propósito de las cuentas congeladas del Comité Olímpico Dominicano a menos de 10 días para el inicio de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, ¿qué se estará discutiendo en esta asamblea y cuáles son las expectativas previo a este encuentro y sobre todo también para la participación de los atletas dominicanos? Bueno, lo importante es que aquí se va a hablar mucho de los Juegos Panamericanos. Es un objetivo ahora mismo en el país. Realmente sería una situación que está conviviendo el movimiento olímpico, el movimiento olímpico, con algunas federaciones que está todo este proceso en los tribunales y han embargado la fuente en un momento inadecuado, no correcto. Y realmente esperamos que esto, dentro de un diálogo, de un acercamiento, pudiéramos resolver eso. Para eso estamos aquí. Y la idea es que nosotros, como dirigentes, tengamos la capacidad, tanto el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico, como nosotros mismos, pudiéramos llegar a un punto de equilibrio por el beneficio del deporte nacional. Vamos a ver cuál sería el manejo, cómo estén el ambiente. ¿Van a participar, Gilberto, esas federaciones? ¿Esos representantes van a participar en la asamblea? Bueno, por ejemplo, pude ver aquí, estoy viendo que están los diferentes, porque en el día de ayer, a muchos de ellos se les decía la sanción que tenían en la suspensión de tres meses. Ayer, once, culminaba esa sanción. Ok. Y le corresponde por derecho estar aquí hoy. Perfecto. Bueno, Gilberto, agradecerte tu tiempo. Esperemos que se puedan poner de acuerdo realmente por el bien del deporte en República Dominicana y desearle todo el éxito del mundo, sobre todo a los representantes de la Federación Dominicana de Judo, que de seguro harán un buen trabajo en estos Juegos Panamericanos. Sí, nuestros atletas, déjame decir, destacar, están entrenando en Budapest, están preparándose muy bien y, como siempre, el Judo va a ser presente y va a defender los colores patrios. Es un compromiso que hemos tenido siempre en la historia de todo el Judo y nosotros seguiremos ampliando esas posibilidades para que la República Dominicana en el medallero de los Juegos Panamericanos quede bien situada entre nueve o diez países en ese cuadro de medallas. Muchísimas gracias, Gilberto García, presidente de la Federación Dominicana de Judo. Un gran abrazo. Vamos a continuar con el desarrollo de este programa. Ahí lo dijo Gilberto García, se desliga totalmente la Federación Dominicana de Judo de este grupo de supuestos deportistas que, con una documentación falsa, llegaban al consulado de la República Dominicana y, además, ya en minutos estaría iniciando esta asamblea del Comité Olímpico Dominicano para dar a conocer importantes informaciones sobre los Juegos Panamericanos y también el impas con estas cinco federaciones deportivas nacionales que habían sido excluidas de la parte económica. Vamos a continuar con el desarrollo de este programa tras una pausa. Una Laura Pausini en este Tumangú de la mañana.